La ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Miren, entonces, escucharla a usted, ¿qué le parece si, digo yo, no sé, si lo hacemos en persona? Entonces, ¿le parece bien si voy? Pero, claro, ¿cómo me va a decir eso? Venga, venga, que yo le espero con los brazos abiertos. Bueno, entonces nos vemos en la noche, ¿le parece? Me parece, me parece excelente. No hay problema. Aquí le espero, Anita. Chao, chao. ¡Se me hizo, papi! ¿Y cómo que se te hizo? ¡No! ¿Y Génesis dónde dejas a tu negra? ¡Ah! ¡No le puedes hacer eso! Sí, sí, amo a la negra. ¡No, no, 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 no! ¿Qué te pasó, papi? Tú puedes. Vamos, vamos, que ya la tienes. Génesis no se va a dar cuenta. Mira lo que dice ese otro ángel. No le pares bola. ¿Va? ¿Va? ¿Por qué va? Ya la tienes. Estás hechos. Mira. ¡Un, dos, tres, familia! Y ahora arranca la tercera temporada. ¿Qué te pasó? Así se vive en el Ecuador. El uno en Mercedes, el otro en Cacharro y yo a patas y señor. Ella sabe. Tres familias. Los de arriba, abajo, los de en medio somos. ¡Un, dos, tres, familia! ¡No me agaje! ¡Un, dos, tres, familia! ¡Un, dos, tres, familia! ¡Un, dos, tres, familia! ¡Uy, uy, uy, uy! Hola, bonita, ¿cómo estás? ¡Tenida llegó la alegría de este hogar! Prepárame un caldo de salchicha, un balón, cocolón y no seas malita. Un jugo de batia con harta pepa, así como me gusta en el campo. ¡Hola, Lucita, carina! ¿Cómo estás? Esta caleta tan grande y no está decorada. Falta decoración a esta casa. Dios mío, no hay vida. Ya solamente yo, lo he vivido esta casa. No, no, hay que decorarla definitivamente, Lulú. ¡Conchua! O sea, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Ya regresé a mis lindos Ecuador. Ahora sí me voy a erradicar aquí. Ay, no, no, no. Se me desequilibró todo. El chakra, el chi, el chai, el yang, yin, yong. No, 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 esto es demasiado. O sea, no entiendo. ¿Hasta cuándo te quedas? ¿Cómo que hasta cuándo te quedas? Ya me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí, mi hijita. ¿En dónde? ¿En dónde? A ver, a ver, mi hijita, entiende. Por favor, Luis Ernesto, entiende, Luis Ernesto, todo lo tengo súper grande. Y por favor, busquen cualquier habitación de esta casa y me desocupan la mía, pero es, yeah, quiero mi habitación. La máster, la máster, la máster. No, no. No, es que voy a explicar, pero después. ¿Qué pasó? Vino. No, 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 no. Ay, pobrecita, qué ternurita. No, mi amor. Es que todavía tienen la casa al lado. No, es que... No. Es que después te explico. Ay, no se vaya, patrón. Papá, no te vayas. Tú sí me vas a extrañar, ¿verdad, mi hijita? No, papá. ¿Qué tal me estás llevando a PlayStation? Eso no es el muchacho. Y eso se parece triste, ¿y eso? Ay, patrón, no se va. Ya, Pulga, no llores, ¿verdad? Ya, tranquila. Tú sí me vas a extrañar. No, patrón, tampoco lo voy a extrañar. Lo que pasa es que si usted se va aquí, me paga quincena a fin de mes. Que no te acercen... Uy, Dios mío. Carla. Carla, recapacita. Deja a la muchacha, en serio, deja que me quede. Mira cómo están los chicos. No, Carlos. Ya la decisión está tomada. Se terminó. A veces resulta más fácil jugar a quedarse. Buscando ignorar el dolor que tiene que enfrentarse. Pero sabemos que sufrir es algo inevitable. Se acabó mi familia. Y bueno, y así fue que Sebastián se llevó todo el dinero y las cuentas quedaron en cero. No, no. No, 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 no. Yo te dije, yo te dije, yo te dije que ese tal Sebastián no me gustaba nada. Ese niño con cara de bueno, se supone que se supone que es bueno. Nunca me gustó ese tipo, es por ocultar él. El bebé, no te preocupas por el bebé. El bebé, Chiro, Chiro, Chiro. Así le voy a poner. ¿Qué iba a pensar, mi amor? Chiro Plaza Lago se va a llamar. Por tu culpa. No, no, no digas eso. Yo pensaba que él iba a hacer un buen trabajo. ¿Por qué pensaste? Los hombres no tienen que pensar. Ay, es cuando meten la tapa. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya, 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 ya está hecho. Metiste la pata. Vas a dormir solo como un perro. Y yo, sí, ni siquiera como un perro. Los perros los amo, pero tú vas a dormir solo. Y yo, obviamente, voy a tener que dormir en otro cuarto porque le voy a hacer el muerto. A esta mujer. Todo por no ser una pobre Chiro, ¿ok? Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca. Hola, guapa. Hola, papi. ¿Sabes que me vas a tener más cerca ahora? ¿En serio? ¿Cómo es ti? Porque voy a andar por aquí. Uy, ¿y eso? No sé, pero huele rico. Uy, y de cerca huelo mejor. Ven. Frickson, hijo mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? No me digas que te quieres ir de cunchi plancheo con esta niña. Que, por cierto, yo conozco, yo conozco a las mujeres como... Perdón, a las mujeres como... ¿A qué te refieres, señora? Mijita, yo también fui joven, bella y hermosa como tú. Yo también. A nosotros me decían, siéntate, y uno se acostaba porque uno quiere atrapar a un hombre rico. Uy, hijo, qué guapo es eso. Mamá, mamá, mamá. Mamá, nada, Frickson. Y, además, en este momento usted coge sus cuatro cositas y se me va. Hágame el favor, mi hijita. ¿Y a dónde me voy a ir? ¿No te crees a mi mamá votar los patrones solo porque usted lo dice? ¿Verdad que no, patrón? Permíteme reírme, mi hijita. Déjame decirte que ahora en esta casa mando yo. ¿Verdad que mando yo? Entonces, como yo decido, quiero que te me vayas, cojas sus cuatro cositas y te vayas para el Perú, para Tripe Pollo, no sé, para Palenque, Chicompe, pero te me vas... No se preocupe, Beverly, que la vamos a liquidar, ¿sí? Y ahora me van a suicidar también, pero si yo no hice nada malo. Pero, Frickson, dile que yo no hice. Ese tampoco aprendió finanzas, ¿no? No, me refiero a que la vamos a liquidar económicamente, eso. Sí. O sea que me estás botando. Está bien, yo me voy. No se diga más. Pero buen entendedor, pocas palabras. Qué bueno. Pero tú y yo hablamos luego. Ritira. Permiso. Pero ve a la esta, chiquita. ¿Qué orillas hasta con toda esta muchacha que tiene chaparra chaploma? No, mamá. ¿Qué es este cuarto? Es un chastazo. Mamá. ¿Qué? Yo te dije que me iba a llenar de animal print. No, no, no. Estamos locos. Estamos... ¿Qué es esto? Me empiezan a... Lo siento mal. Tranquila. En un balcón se encuentra una calandria llorando su dolor. Entonces un gorrioncillo a su jaula llegó. ¡Ajúa! Buenos días, buenos días. Buenos días. Jefe, ¿cómo está? Vengo aquí a cambiar el bidón de agua, vea. Pero si el bidón todavía está lleno, no moleste, por favor. ¿Qué en esta empresa se alucina para gastar? No diga eso, jefe. Mira, vea. Vea, ahí está. Es como vacío. ¿En serio? ¿En serio? Ay, ya, ya, cámbial, cámbial, cámbial. ¿Qué le tengo una sorpresa? Rápido, por favor. Sorpresa. No es mi cumpleaños, gracias. No, no, sí, es como su cumpleaños. Adivinen quién soy. Yo sí. Mírenme bien los ojitos. Mírenme bien la sonrisa. Armando Paz, ¿qué haces? ¡Ajúa! ¿Cómo adivinó? ¿Qué haces aquí? Te pongo en el barrio en la empresa y me vas a meter en graves problemas. Nada. Yamilé se entregó. ¿Y acaso qué problema mío que le pongan los cachos? Díjese de cosas, maestro. ¿Es el de arriba entre marido y mujer que viene a contar a los amigos? Qué chistoso que es, jefe. No estamos hablando de su mujer. Estamos hablando de Yamilé que se entregó a la policía. Sí, sí, cambia el bidón nomás y límpialo bien. Alguien, eh, 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 ¿qué va a hacer? Lo único que puedo hacer es venirte a buscar a ti porque los dos lo vamos a hacer. Ah, no. Yo ya no quiero más problemas, por favor, don Armando. Haga lo que usted tenga que hacer, pero a mí no me tome en cuenta. Bien. Has hablado bien, don Armando. Sí, hágalo usted. No. Yo no. Lo vamos a hacer los dos porque esto va a ir mitad y mitad. Vamos a evitar que hable. Cinco. Silenciándola para siempre. Uy, mire, mire, se mojó, se mojó, se mojó. Se encuentra una calandria llorando su dolor. Ah, 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 ah. Mi viento. Ah, 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 que se quema Cuba. Ah, ah, ah. ¿A qué le ponemos el agua? Ay, 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 ay. Una, dos, tres, tres. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Venga, oiga, se parece. Hay unos vídeos. Sí, 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 sí. Permiso. Beverly, ¿cómo ha sido usted por acá? ¿Cómo? No sabía que la señora Genesis ya iba a seguir a dejar de entrar. ¿Y por qué no me va a dejar entrar? Esta es que Genesis ya somos como hermanas. No sé, es que la señora Génesis es bien desconfiada así con mujeres como usted. ¿Perdón? ¿Con mujeres como yo? ¿Qué quiere decir con mujeres como yo? ¿A qué se refiere? Disculpa, la niña Beverly. Ella no quiso decir nada malo. Lo que pasa es que la señora Génesis sí es bien estricta con los empleos aquí en el gabinete. Sí, pero ella conmigo no es así porque nosotras somos íntimas. Hemos compartido muchísimas cosas juntas. Además, ella pronto va a estar recién parida y va a necesitar un ojo que le vigile aquí, y que le haga de ojo seco en su gabinete, salón de belleza, para que las empleadas hagan bien su trabajo. ¿Ese alguien es usted? Obvio, ¿quién mejor que yo? Pero, ¿y por qué ella no dijo que usted iba a venir? Ay, niña, usted está bien desconsiderada, ¿no? Con todo lo que le está pasando a doña Yoko, ¿usted cree que Génesis iba a tener tiempo de estar hablándole a usted de esas cosas? Pero, ¿sabe que ahorita la llamo? Para que vean que yo no miento. ¿Aló? Génesis, ¿cómo está, ñañita? ¿Cómo está tu mami? Eh, eh, sí, mira, te cuento que me quedé sin trabajo. Ay, qué feo escuchar eso. Ay, sí, imagínate yo cómo estoy. Y te vine a visitar aquí a tu salón de belleza, y me di cuenta que no hay nadie para que cuide las cosas, vigile que los clientes estén bien, que la señorita haga bien su trabajo, que no se rodee nada. Ay, sí, el gabinete está botado. ¿Sabes qué? Ya no está más botado porque ya llegué yo. Llegó su solución para estar aquí pendiente de que todo salga bien. Uy, me sacarías un peso de encima. Sí, quédate cuidando todo. Sí, no te preocupes, espera tu ratito. A ver, repita por favor, Génesis. Sí, que está bien, que te quedes cuidando todo. Ay, gracias, bueno, este, cuídate, saludos a tu mami, chao. Ahí está, ¿escucharon? Sí. Sí, bueno, ahora a trabajar porque para eso se les paga, ¿no? Mmm, comiéndose todo. Uy, Génesis, esa sopita está bien rica. Sí, ¿verdad? Es que está, pero deliciosa, porque mira que así te la has acabado todita. Ese es mejor, pues, mijita. El enfermo que come no muere. Tiene razón, mamita. Buenas. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Ay, mira. ¿Cómo está? Qué lindo que esté bien. Mira lo que le traje. Qué lindo. Mamá, otra. Hola, mijito. ¿Cómo está ese chiquito? Bien, bien. Déjala ahí, déjala ahí, mi amor. Ahí lo dejo. Perfecto. Ahí está. Ay, mami, yo con qué gusto de la que todo está bien. Aquí estoy dando guerra, mijito. Gracias a los besos de Génesis. Ay, qué bueno. Ya la veo con colorcito. ¿En serio? Sí, está linda. Ay, qué bueno. Oye, mi amor. Dígame. ¿Y tu papi? ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde está el feísimo? No ha venido ni a visitarme. No sé. Supongo que debe estar en la casa, ¿no? Uy, no, pobre negro. Es que también lo he dejado abandonado. Uy, nos ha de estar extrañando. No debes tener dos amores. Es muy complicado besar en dos, Juanita. Genaro. ¿Cómo está? Gracias por... ¿Y esto? Este, este, ¿qué? ¿No le gusta? Que se fuera luz. ¿Por qué? Porque hay muchas velas. Ah, no. Lo que pasa es que a mí me gusta poner la casa así bonita. Para que se vea bonita así uno que se ve bonita. Sí, pero puede ser peligroso porque si se cae uno puede provocar un incendio. Incendio es lo que tengo por dentro del cuerpo. ¿Qué dices, Genaro? Tú no puedes decirle eso. No le digas eso, Genaro. ¡No! Recuerda que tú amas a la negra. No. No, no, no se preocupe, Anita. No pasa nada. Lo que pasa es que algunas son de pilitas así. No, no, no pasa nada. Digamos que todas son de pilitas, ¿no? Ay, qué lindo. Como las de las iglesias. Sí. Y no sabe la procesión que quiero hacerle a usted, ¿no? Ya la tienes en tus manos. Aprovechala. Igual. La negra no se va a dar cuenta. ¿Qué te pasó? Sí, 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 sí. Oye, y no que íbamos a conversar. ¿Qué le pasa? Conversemos. Ya quiero conversar con usted. Sí, conversemos. Pero aquí no. ¿Dónde entonces? ¿Y si conversamos en el cuarto? ¿En el cuarto? Sí. Porque de todas maneras, imagínese usted. Yo, yo, mira cómo estoy yo. Usted sabe que no puedo caminar. Y encima de eso, ¿cómo me paso allá? Y eso, ¿cómo? Voy a estar así como dobladito. En cambio, en el cuarto, conversamos tranquilos, ¿verdad? Conversamos ahí y yo me acuesto y usted me conversa y yo la escucho. ¿No le parece? Bueno, está bien. Ya vio. Entonces, vamos. Pase. Pase. Vamos a conversar. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Y usted no quiera que pase. Un, dos, tres. ¡Abrida! ¿Qué te pasó? Uy, esto me encanta. Así de ser como afortunada con bendecida. ¿Cómo es que dice? Bendición. Ay, como sea que diga las grillas, pero me encanta. Mamá, mamá. Dime. ¿Si viste el baño? Lo han remodelado. Le han puesto como una piscina. Y con agua y tacalita y creo que es para niños porque me daba por aquí nada más. Hay que hacerla más profunda, más profunda. Ay, cállate. Tú estás hablando cosas, hijo. Mejor dime algo. ¿Le viste la cara a Lulú? Sí, mami. Como que ha abusado del botox. Ahora se la ve como así. No, no, hijo. Yo no hablo de eso. A la reacción que tuvo cuando Luis Ernesto le dijo que este cuarto máster es mío. Esa niña quedó como loca. Y yo como que tengo hambre. Tráeme algo, mijito. Por favor, no sé. En esta cama que es más chica que la mía, pero no importa. Quiero un caldo de salchicha, quiero unos patacones, quiero una sal prieta, así unos maduros asados. ¿Estás entendiendo? ¿Qué? Que tengo hambre. Ah, sí, sí, mami. Ya te voy. Cuébete que tengo hambre, que quiero un caldo de salchicha pura. ¿Un caldo de salchicha? Sí. Uy, qué lindo. Qué lindo que tiene decorado el departamento Genesis. Ah, ah, perdón, 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 perdón. Aquí hay un error, Anita. Es que Genesis no lo decoró. Lo decoré yo. Para usted. ¿Para mí? Sí. No puedes hacerle eso a la negra. Está llegando muy lejos, muy lejos. Piensa bien las cosas. Para mi suegra. Para mi suegra. Sí, es para mi suegra. Porque lo que pasa es que saqué esos pétalos porque como a ella le eligieron madre símbolo, de ahí una confraternidad, entonces ya pues los pétalos le dicen, ¡ay, viva la madre símbolo! ¿Verdad? Le dicen esas cosas. Entonces uno tira esas cositas así. Pero de todas maneras no tiene nada de malo, Anita, de que yo la haya hecho, ¿verdad? ¿O acaso, por ejemplo, su novio no le hiciera un detalle de eso? No. ¿No? Bueno, entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos al grano mejor? Dígame. Venga un ratito. Es que quiero... Aquí quiero decirle algo. Dígame, ¿qué pasa? Es que la verdad es que quiero decirle algo que tengo atravesado aquí, aquí, aquí en el pecho y a veces se me pone acá y entonces por eso no puedo hablar y ya está, que se me quiere salir, pero... Pero, Bernardo, ya suéltelo, que me pone nerviosa. La verdad es que yo... ¿Usted? Yo... Mira, la luna de miel que nos vamos a dar. Vamos a tomar un crucero. Lo tomamos en Copenhague y de allí nos vamos a Alemania y luego llegamos hasta San Petersburgo. ¿Ah? ¿Qué te parece? Me parece que Lucrecia y Agapito no tienen ni la más mínima intención de irse de la casa. O es que Agasón no les ha dicho nada. A ver, a ver, a ver, tranquilízate. Deberías de tener el rabo entre las piernas después de lo que me hiciste. Así que... Shut up, ¿ok, little baby? Se van mañana mismo porque ya lo hablé, ¿ok? No, más te vale. Te querís. Querida Lulú, ¿puedes venir acá para ayudarnos a escoger un... un tour de un crucero que vamos a hacer? Sí, por favor, en 15 días nos vamos. 15. 15. 15 días. 15. Quiere decir que se van a quedar. 15 días más. Me hace el favor y le dice que se vayan ya. Cállate, 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 cállate. Ya te dije que sí se van a ir. Anda. Lucrecia. Lulú. Lucrecia. Lulú. Lucrecia. 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 Lulú, 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 lulú. ¿Podemos hablar? Of course, my darling. Sí. No. Sí, solas, alone, girls talk. Girls talk. Girls talk. Yes. Alone. Alone. Yeah, yeah, of course. Okay, okay. Vamos a hablar, vamos a hablar. Of course. Sí. Muy bien, Carla. Vas a ser una mujer nueva, una mujer más espiritual, una mujer pacífica, sí. Una mujer pacífica que va a bloquear a su ex marido de todas las redes sociales para que no esté sabiendo. ¡Ay, me muero 455 likes! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi vida! Gracias, chiquitín, a este bebé. Soy lo mejor. Carla Astrol. Mijo, pato, papito, si tienes una de esas cobijas de bollego que trajimos de la sierra, ponraste, porque, bestia, yo no sabía que había tantos vientos huracanados aquí en el Mazo Guayas, bestia. Pero ya pusimos todo lo que trajimos de Quito, ven. ¿Cerraste la puerta? Súper, súper, súper bien. Sí, sí. No hay ningún problema. Ven, 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 porque voy a ponerse la alarma a las 4 de la mañana para que te levantes y te vayas al mercado. ¿A las 4? ¿Por qué? ¡Ay, si esto, Dios mío! Si esto, mañana me toca. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a dormir aquí sentadito nomás. ¿Por qué? A ver, con eso ya no me despeino. Ya amanezco así, solo me quito los chocles, la baba seca y voy volando ahí al mercado. Eso, amigo. No pierdo tiempo, mi amor. Eso, o sea, dos en todo el muerto. Porque acuérdate también que mañana te toca duro, te estás cobrando a todos los morosos de esos de la tienda, no ve. Fías hasta 25 centavos de la hierbita. Un tabaco también, que es el más malo, el que más te enferma, también fías. Yo estaba pensando, mi amor, que sí me gustaría crecer así como empresa. Yo estaba pensando en comprarnos estas bicicletas que tienen atrás como esa canasta gigante. Un amigo mío está ensamblando aquí en Guayaquil. Mejor que las chinas, ¿qué te digo? Yo, hay algo que le quiero decir y no me animo. Es que hay algo en su forma de mirar, que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que le quiero decir y no me animo. Genaro, esa es la letra de una canción. Deje de ser chistoso en estos momentos. Mire, que usted me recibe, me dice eso, pero... La verdad, la verdad, Anita, usted me gusta. ¿Qué te pasó? Hasta mañana, doña Bebe. ¿Y ya se van? ¿Y ya dejaron todo limpio? Todo. ¿El servicio? Todo. Bueno, mañana las quiero... ¿Hasta los mandiles? No, 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 lleve esto, me lo trae mañana bien lavadito. Y me llega temprano, por favor, nada, estar llegando tarde, que nada, que mi marido, que mi hijo, que el busque, la lluvia, nada. Siempre llegamos temprano. Pues las quiero más temprano, media hora, media hora antes del turno, si no las multo. Que le vaya bien. A ustedes también. Hasta mañana. Bendición. También. Uy, la novela, Dios mío. Sí, pues se case a este papito, ojalá se casara conmigo. ¿Por qué aquí no hay hombres así? Pero no entres ahí, no es que es una traja, no entre. Que no es... Dios mío. La verdad es que sí son bien brutos los hombres, por eso le pasan cosas. Ya entré. Ya estás aquí, Silvino. Si vienes a cortarte el pelo, ya las chicas te fueron así que te puedes ir. No, no me vine a cortar el pelo. Bueno, entonces no hay quien te haga la barba ni pedicure nada. Ándate a otro gabinete. No me vine a hacer nada de eso, solo vine a hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo, ¿me entiendes? A menos que me vayas a decir que me vas a devolver a mi hijo. A ver, tu hijo y mi hijo están muy bien donde están. Ningún hijo está bien sin su madre, Silvino. Ya te dije que él está bien. Saludos te manda. Está bien, por favor. Vengo a hablar más urgente contigo, algo muy importante. ¿Qué quieres? Atención. Esta mañana Yamilé Dávalos, que fuera cómplice de la fuga del reconocido empresario Armando Paz, se entregó a la policía. ¿Yamilé? Dávalos declaró de manera voluntaria a los pormenores de la fuga, la cual inicia hoy en la campaña de búsqueda para dar con el paradero de Armando Paz, que desde hoy es uno de los más buscados del país. ¿Yamilé, Silvino, yamilé está en la cárcel? Me necesita, tengo que ir a buscarla, tengo que verla, tengo que hablar con ella. No, mi amor, nadie la puede ver. Está con la policía, la tiene bien vigilada. Está con testigos protegidos. Tía, tía, Yamilé se entregó a la policía y quiere declarar todo en contra de Armando. Sí, sí, vi la noticia, tenemos que hacer algo, pero Silvino dice que está bien, que está con los testigos protegidos, ¿verdad? Sí, sí, pero tú sabes cómo es Armando. Él, cuando le quiere dar chicharrón a alguien, busca la manera y él sabe de esas cosas. Buenas noches, señorita Yamilé, Susana. Ay, qué rico. Buen provecho, permiso. Gracias. Está con una rosita. Qué rico que huele. A ver, vamos a ver si es tan bueno como dice. Un poquito. A ver, vamos a probar. Voy así. Así sí me voy a engordar, ¿ah? ¿Está bueno ser de esto testigo protegido? A ver, a ver. Mmm, qué delicia. Si me van a ganarse a la mierda, lo primero que voy a hacer es operarte del ronquido y también de las hemosoides, que sé que tienes hinchadas y rojas. Mientras tanto voy a seguir leyendo. Todo, pero todo hubiera sido distinto si vos te quedabas conmigo. Mi shey, mi diente de conejo. Oh, qué lindo, cómo me gustas. Con esos dientes que brilla parece que la he sacado, pero brillo con la franela. Ay, qué lindo. Y yo sé que yo también te gusto, porque yo me acuerdo cómo me mirabas. Me metías la lengua en la oreja y en la alameda, en las lanchas. Ve, ve, ve con lo que terminés. Ve, ve. Este manocheto gigantesco que parece el refrigerador aquí al lado mío, sí. Pero vos me quieres. Y yo te voy a demostrar la clase de mujeres que soy y que yo soy para vos. No, no te me acerques. No, ya no. No me quieras besar. Uy, no, ¿qué? ¿Dónde me vas a...? ¿Dónde me vas a...? Ay, no me beses aquí porque ya me pongo su... ¿Viste? Ya se puso celoso tu primo. Cállate. Mejor te voy a mostrar algo. Ya, déjame. Gracias, sí, voy a dar eso. Ay, ya, déjame. Dios, cállate, que se van a escuchar tu primo, oye. Uy, guépe. Ay, me imagino que lo que querías hablarme era de la Shirley y esa. Qué horror cuando me enteré, ¿ah? Te digo una cosa, que tu marido es buenísimo. Porque ellos no son ni siquiera parientes tuyos. Ajá, sí, sí, obvio. Es divino mi marido. Tienes que votar. Porque, como dice la canción, aquí no hay cama para tanta gente. Sí, bueno, justamente eso lo quería decir, Lucrecia. Que mi marido me dijo que les diga... Es mi marido, no soy yo, que le diga que se tienen que ir hoy mismo. Que usted y la banana aguada de su pareja, marido, no sé qué es. Pero hoy mismo, Lucrecia, perdón. De verdad, es mi marido. Ay, no te preocupes. Tienes que decirle a tu marido que no se preocupe. Porque lo que es nosotros nos vamos ya mismo. ¿En serio? Sí. Agapito. Sí, mi amor, aquí estoy. Hace el favor de recoger nuestras cosas porque nos vamos. No me digas que no vamos a tu país. Ay, mi amor, donde sea. Pero nos vamos. Anita, de verdad, lo que pasa es que usted me gusta muchísimo. Usted no sabe lo que yo siento cuando la veo con esa carita tan bonita, con ese peinadito y con ese uniformito, de verdad. Genaro, ya, que me hace sentir vergüenza. En cambio a mí usted me hace sentir que estoy vivo. Se lo digo en serio, eso es lo que estoy sintiendo. ¿Qué quiere que haga? Genaro, usted no sabe lo que dice. Usted está confundido porque yo lo he tratado con amabilidad, con cariño, pero usted solo ha visto mis virtudes. Usted no ha visto mis defectos. ¿Cuál defecto? ¿Qué, qué, qué? Yo no sé planchar, yo no lavo y... Genaro, tampoco sé cocinar. A ver, pare un ratito. Me está diciendo que no sabe cocinar. Eso quiere decir que usted me va a matar de hambre a mí. O sea, tampoco lo voy a matar de hambre. Podemos pedir comida o comemos afuera. Mire lo que usted está diciendo. Dice pedir comida. ¿Usted qué cree que soy millonario? ¿Usted me va a mandar a la quiebra, entonces? Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Se lo juro, si eso es lo que yo siento. Es más, cuando la veo, me dan ganas de salir escorriendo. ¿Y eso es lo que vas a hacer? ¿Correr? Momento, señor. Usted no sabe que primero hay que golpear antes de entrar. Y te voy a golpear tan duro que a tus hijos les va a doler. Ay, no, papi. No, papi, no, mamá. No, mamá, papi, no, mamá, papi, no, mamá. Es broma. ¡Auxilio! Ay, Dios mío. No sé si es el hambre que cargo, pero está delicioso. Mi cabo, no quiero un poquito. Dios mío, ¿qué le pasó, señor? ¿Qué le pasó? Estaba bien. No se preocupe, señorita. Tengo todo bajo control. Armando, tú. Sí, yo. Qué lamentable situación en la que te encuentras, tan solita aquí. No te preocupes. Vine a hablar contigo. De forma civilizada. Dos, tres. ¡Famila! ¿Qué te pasó? Armando, no me hagas daño. ¿Quién te va a hacer daño? ¿Quién te va a hacer daño? ¿Nadie te va a hacer daño? Ya sé. Eso es el sentimiento de culpa. Traicionaste a alguien, ¿verdad? Alguien que te quería, que te estimaba, que te protegía. Lo traicionaste. ¿Qué le hiciste a ese policía? ¿A ese policía? Nada. Solo quería toda su atención. Y lo conseguí. Pero él no tiene la culpa de nada, Armando. Por supuesto que él no tiene la culpa. La culpable eres tú. Pero ella estaba cansada de huir, Armando. Estaba cansada. ¿Y tú crees que yo estaba cansado de huir? ¿Tú crees que todo este tiempo yo no te protegí? Yo daba la vida por ti. Y mira cómo me pagas. Armando, tú sabes que todo esto lo hice por Gregory. Así. Mira tú. Las peores cosas de este mundo se han hecho en nombre del amor. Mira dónde estás, Yanivé. ¿Y dónde está Gregory? En brazos de la nena, de la hija de Luis Ernesto Plaza. Y tú estás aquí encerrada. ¡Qué pena! ¡Qué pena, pajarito en jaula de oro! Armando. Yo estoy segura que si nos entregamos, si te entregas, nos van a rebajar la pena. Por favor, Armando, hazlo. Armando Paz no nació para estar encerrado. Y mi libertad la pagaré muy caro si es necesaria. Bueno, querida, venimos a despedirnos. Ay, bueno, qué pena que se van. Bueno, nos vamos a esos lugares que te conté. ¿Y yo? Esos viajes hermosos. ¿Y yo? Bueno, nuestra primera luna de miel fue en Las Vegas. Y ahora vamos a cruzar el charco. Pero es que yo... ¿Qué pasa? Yo no quiero ir a ninguna de esas partes. ¿Cómo? Quiere otro destino, ¿verdad? No, no, ningún destino. Mi destino es aquí, en mi patria. Eso, aquí es mi destino. Tengo muchas cosas que hacer. Oh, my gosh. Yo eso no me lo pienso. O sea que tú no te quieres ir. Es por la yoko esa, ¿no? Todo un siempre te lo digo. Ay, mami yoko. ¿Qué te me vayas a ir, mamita? ¿Qué voy a necesitar de tus chancletazos para andar rectito por la vida, mami yoko? ¿Qué voy? Agapito. No, mami yoko, soy tu nieto. Me quedé para cuidarte. Tere, tú ser cariñosito conmigo, mami. Ay, mami yoko, no te pongas así. Nosotros vamos a salir de esta sí o sí, mami yoko, ya. Así que tranquilo. Mira, Capito. Te voy a dar una última oportunidad para que cambies tu decisión y que vengas conmigo. Ya te dije que no voy a ir. Yo me voy a quedar porque quiero recuperar el amor de mi Yoconda. ¿Cómo? Como lo escuchas, quiero recuperar el amor de mi Yoconda. Esto debe de ser una broma. ¿Es verdad? No, no es broma. Quiero recuperar el amor de la mujer de mi vida. Yo sabía que tenías mal gusto, pésimo gusto. Antes, no ahora, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Yo no te necesito. Yo puedo ser feliz. Puedo disfrutar sola de todos los placeres que me va a dar ese crucero y ese viaje. Que lo disfrute. Pero yo voy a recuperar a Yoconda. Adiós. Lucre, Lucre, no se preocupe que yo esto no se lo voy a contar a nadie. O sea, esto es un secreto entre usted y yo. ¿Cuál secreto, mi amor? ¿Tú qué creías? ¿Que a mí me interesa ese pellejo? No, mi vida, yo voy a disfrutar de ese crucero. Voy a conocer a todos los hombres del crucero y todos los placeres. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Cualquier cosa de mi nieto me lo comunicas. Sí, por supuesto. Adiós. Chao, Lucre. Maestra. Hay que aprender. Hay que aprender. Fija, Ernesto, al piso. Peña. No importa nada. No importa nada. Fija, Ernesto, podemos estar en el piso. Negrito, caminas. Negrito, ¿quién camina? Toma el negro. Ah, sí, sí, negrito, ya, 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 ya camino. Pero, pero, un momentito. Bien. ¿Qué significan estas rosas y estas velas? Genaro, habla. No importa nada, Armando. Voy a decir todo lo que sé. Ya no hay marcha atrás. Niña, tú siempre viviste equivocada. Amaste al hombre equivocado. Traicionaste al hombre equivocado. Tomaste las decisiones equivocadas. Comiste bien. Disfrutaste de la cena. ¿Sabías? Yo mismo la preparé. Con todo el amor que te tenía, yo mismo la preparé. Lo que debía hacer. Genaro, toma nada. Te estoy preguntando, ¿qué significan esas rosas y esas velas? Primero que esas rosas y esas velas. Son... Habla, por Dios. Que no sabía, negra. No, no sé. Ay, no sabía, ¿verdad? No. Es una sorpresita para ti, negrita de mi vida. ¿Una sorpresa? Claro, mami. Es de la alegría que siento que ya puedo caminar, mi amor. ¿No te gusta? ¿Que no te guste la sorpresa, mami? Ay, negro, discúlpame, perdón. Es que no entendía. Sí, mi amor. Y aparte me emocioné. Sí. Porque ya camina, negra. Sí, mi amor. Ya camina, mi amor, hermoso. Es más, es más, ¿sabes qué, negra? No sé, por lo que... Mira, estoy tan contento que siento como que he corrido bastante. Y esto me emociona. Tanto así que estoy así como crudito, negra. Crudito. Y ¿sabes qué me han dado ganitas, negra? Ay, negra. Ya sabes, negra. No, no, negro, recién camina, te puede dar algo, negra. No, no importa, mira cómo me... Ay, mira cómo me tiene, no, negra. Corre, 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 negra, porque si te cojo, te lo juro que... Terminamos de hacer al niño, negra, le ponemos la jurecita. Ay, negro, no, no, no. A ver, negra, sí, corren, mira cómo me tiene esa niña, cómo me tiene... Vos podés caminar, negra, negra. Solamente fueron condimentos especiales. Condimentos especiales para una cena especial. ¿Qué le pusiste? A esto yo le llamo... La cena del traidor. No sabes cómo me lo lió. Saber que la única persona en la que confiaba... Sí, sí, a él. ¿Qué le pusiste? Ay, mi ley. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Precios de Bahía con garantía comprobado!